¡Hijos de Dios! ¡Dios nos está hablando! ¿Para qué? Para que nos arrepientemos de nuestros pecados y sigamos al único Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, pero nadie viene al Padre sino por mí. Hoy en el día, hoy en este mundo hay muchas religiones, solo quieren el nombre de Jesucristo y el nombre de nuestro Padre para sus mandamientos y su voz no quieren obedecer. Jesucristo colgado en un madero dio su vida por ti y por mí. Jesucristo dijo que nos arrepientamos de nuestros pecados y que es pecado. ¿Qué es lo que dice la Biblia que el pecado es? El pecado es la transgresión de la ley. Significa, si tú quiebras la ley, es pecado. Robar es pecado. Matar es pecado. Acometer adulterio es pecado. Dios me ha llamado para dar el mensaje a lo que se ha perdido. Jesucristo fue mandando, fue mandado a este mundo para salvar lo que se ha perdido. ¿Y qué se ha perdido? ¿Qué se ha perdido? El amor de Dios en nuestros corazones se ha perdido. Dios nos dio mandamientos para escurriar, escurriar y a ver lo que hay en tu corazón. Dios puso nuestras leyes para que miraras que hay en nuestros corazones. El primer mandamiento de nuestro Dios dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento de Dios dice, No te harás imágenes. No tendrás ídolos. No te postrarás sobre ellas. Porque yo soy un Dios celoso. Castigo la maldad de los padres sobre los hijos. A tercera y cuarta generación. Y enseño misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento de Dios dice, No tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento de Dios. Que el pueblo se le olvidó. El cuarto mandamiento dice, Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todas tus obras. Pero el séptimo día Dios lo bendijo, Dios lo guardó y Dios lo santificó. ¿Por qué? Porque en seis días Dios crió los cielos y la tierra. Ahora Dios guardó el séptimo día. El primer día de la semana es domingo. El séptimo día de la semana es sábado. Dios bendijo el sábado. El sexto mandamiento de Dios dice, Honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento de Dios dice, No matarás. El séptimo mandamiento de Dios dice, No cometerás adulterio. El siete mandamiento de Dios. El ocho mandamiento de Dios. No robarás. El nueve mandamiento de Dios. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Lo que eso significa, no seas un mentiroso. No eches mentiras. El diez mandamiento de Dios. No codicerás. No codicerás la casa de tu prójimo. No codicerás la mujer de tu prójimo. Estos son los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. ¿Para qué? Para que se los diera a su pueblo. Para que su pueblo fuera un pueblo santo. Un pueblo santo a la imagen de Jesucristo. Porque Jesucristo vino a este mundo y no trae a pecado. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo colgado en un madero dio su vida por ti y por mí. Jesucristo no tuvo pecado. Jesucristo no tuvo pecado. Jesucristo no tuvo pecado.